Ja, 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 eso, eso, muévelo, 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 ja, ay Amores como el nuestro quedan ya muy pocos Del cielo caen estrellas sin oír deseos Deshojan una rosa y es cosa de tontos A nadie le interesan ya los sentimientos Como los unicornios van desapareciendo Amar es hoy tan fácil Solo es cosa de un beso Un amor como el nuestro No debe morir jamás Amores como el nuestro cada vez hay menos En los muros casi nadie pinta corazones Y a nadie se promete más allá del tiempo De sábanas mojadas hablan las canciones Como Romeo y Julieta Lo nuestro es algo eterno Estar enamorado Estar enamorado Estarse por completo Un amor como el nuestro No debe morir jamás No debe morir jamás El amor como el nuestro Merece la eternidad Merece la eternidad Merece la eternidad Por ser tan puro y sagrado No debe morir jamás No debe morir jamás Amor es el amor Todo lo que siente el alma es entregarse a la vida si es necesario Del amor nadie se salva y eso es así